¡Hola a todos! Yo soy Nata y bienvenidos a Elichus. Hoy vamos a preparar unas deliciosas, espectaculares, esponjositas y deliciosas albóndigas de carne de cerdo con una deliciosa salsa blanca, las que están súper fáciles de preparar, así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo. Los ingredientes que necesitamos son ajos, carne de cerdo, cebolla cabezona, cilantro, crema de leche, harina de trigo, leche, mantequilla, pan tajado y queso. Vamos a empezar cortando los vegetales, así que con la ayuda del cuchillo vamos a aplastar los ajitos y luego vamos a sacar unos cubitos bien pequeñitos. La cebolla la vamos a partir por la mitad, vamos a hacer unos cortes a lo largo, luego unos cortes horizontales para de esta manera sacar unos cubitos pequeños. En una cocerola vamos a poner un poco de aceite de oliva, agregamos los ajitos picados y la cebolla picada y lo vamos a dejar hasta que se dore. Vamos a mezclar y una vez esté así doradito y la cebolla transparente lo vamos a retirar. Vamos a picar finamente el perejil, pueden utilizar también perejil crespo pero les recomiendo más el liso. Vamos a trocear el pan tajado y este pan le va a dar una suavidad súper chévere a las albóndigas. Y lo vamos a remojar en leche, que quede bien 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 remojadito. Tomamos la carne de cerdo molida, yo estoy utilizando pierna, vamos a agregar la cebolla junto con los ajos y el perejil que acabamos de picar. Y vamos a agregar el pancito, un poco de sal, un poco de pimienta. Mezclamos súper bien y ahora vamos a utilizar las manos porque vamos a amasar muy muy bien para que todo se integre bien. Traten de desmoronar bien el pan para que no se sientan pedazos de pan, de esta manera. Ahora vamos a empezar a armar las bolitas, las albóndigas. Como ven no es necesario ponerle ni miga de pan ni huevo, con esto simplemente resiste. Y la idea es que el pan le va a ayudar a que queden esponjosas y a que queden suavecitas y no vayan a quedar secas. Una vez las tengamos armadas las vamos a llevar a un sartén caliente, vamos a agregar un poco de aceite y las vamos a llevar a sofreír. Hasta que queden bien doraditas por todos los lados. Una vez se vayan dorando le vamos a ver dando la vuelta con mucho cuidado. Pero igualmente ellas no es que se desbaraten, pero sí es bueno que tengan cuidado al voltearlas. Ahora vamos a ir preparando la salsa. Vamos a hacer una salsa bechamela, así que en una ollita vamos a agregar la mantequilla. Le vamos a agregar la harina, mezclamos enérgicamente. Y una vez suelte un dolor como avellanado, como tostadito, vamos a agregar la leche. Movemos enérgicamente para que no se formen grumos. Agregamos sal y pimienta y una vez empiece a hervir van a notar que se va a empezar a espesar. Una vez se empiece a espesar vamos a agregar el queso. Yo estoy utilizando Muenster, pero pueden utilizar cualquier queso que se derrita, el que sea su preferencia. Ahora le vamos a agregar la salsa a las albóndigas. Ellas como no están bien cocidas por dentro, con la salsa se van a terminar de cocer. Así que las agregamos. Estamos mezclando continuamente para que no se nos vayan a pegar las albóndigas. Y le ponemos la tapa. Lo vamos a dejar hasta que se cocine. Lo mejor es que prueben una albóndiga para saber si ya está lista. Y listo. Y una vez las albóndigas estén cociditas, a disfrutar. ¡Listo! Así fue como quedaron nuestras albóndigas. Si ven que les dije que era súper fácil, está súper fácil y vamos a probar. Si ustedes de pronto quieren hacer solo las albóndigas y no quieren hacer la salsa, las pueden hacer. Solo que las ponen a sofreír y le ponen un poquito de agua, agua normal de la llave, para que ellas se terminen de cocer. Porque recuerden que es de cerdo, el cerdo debe estar bien cocido. Pero no las vayan a dejar sobrecocer. Lo mejor es que digamos, cojan una, la partan por la mitad y la prueben. Aunque yo les recomiendo que hagan la salsa porque esta salsa está súper potente. Las pueden preparar así solitas, con la salsa y acompañarla con arrocito. O le pueden poner pasta, la pasta que más les guste y queda delicioso. Yo eso es lo que voy a hacer. Se las muestro así, pero ahorita lo voy a mezclar con un poquito de pasta. O también las pueden meter dentro de un pan pita. O dentro de un pan para un sándwich y queda pelichos. Ahora sí vamos a probar, súper suavecitas. Vean esto tan sabroso. ¡Mmm! Quedaron súper deliciosas, como les dije, esponjositas. Nada secas, no quedan nada secas. Y eso es gracias al pancito remojado en leche. Eso es un tip que vi en MasterChef. Y me encantó, la verdad es que quedan muy ricas. La cebollita, o mejor dicho, todo lo que le ponemos por dentro. Hace que sea una explosión de sabores. En serio, prepárenlas. Yo sé que les va a gustar. Y como les dije, se lo pueden poner a lo que ustedes quieran. Así que si te gusta esta receta, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. También recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram, Facebook y TikTok. En donde estoy subiendo recetas todos los días. Por allá sí es, todos los días. Para que vayas a seguirme, porque seguro te van a encantar. Yo te voy a hacer una linda tarte y me voy a seguir comiendo esta delicia. Pero antes de bajarte recetas deliciosas de pasta para que vayas a prepararlas. ¡Adiós!